Muy bien, si sos sobreprotector o sobreprotector de cajón, estás criando un chico que va a ser miedoso, inseguro, débil emocionalmente. A mí me gusta ir al hueso, así que les voy a decir de entrada que sí. Pero tiene todo un desarrollo, una explicación. Recordemos que como bebés humanos o mamíferos humanos, somos los únicos mamíferos que nos lleva a añares a ser como autónomos o independientes. Ahora me encanta cuando veo a los adolescentes, a los jóvenes como autodidactas, me encanta. Nos lleva muchos años incorporar el lenguaje, la motricidad, el desarrollo de habilidades del cerebro superior que incluyen aprender a vivir, a vivir con otros y a vivir no solamente con otros, sino en la jungla, digo yo, de la sociedad. Entonces, en principio necesariamente una cría necesita de todos los cuidados habidos y por haber. El tema es que a veces no tomamos en consideración hasta cuándo. Hay tantos movimientos en relación a la crianza. Te pongo un ejemplo que es como lo primero, la conexión primera de un bebito una bebita a la realidad es a través de lo físico, ¿no? Del contacto físico. En el mejor de los casos, por ahí, el amamantamiento directo, lo que se genera con el amamantamiento. Y desde lo olfativo mucho también, ¿no? El primer sentido, ¿sabías qué es? La piel y el oído. Ajá. El oído. La voz, el sonido. Por eso la palabra que usamos con el otro es fundamental. Yo decía lo del olfato porque generalmente los bebés, ¿viste? Que les ponen una prenda de mamá para dejarlo en la cuna. Sí, esas son ideas, claro. Pero es como, es la sensación, es el oído, luego el olfato, ¿viste? A veces dicen, ay, qué olor a mamá o el olor. Yo siempre me acuerdo el olor de mi abuelo. Sí, sí, sí. ¿No? Es como que los sentidos dejan un registro perfecto de los cinco sentidos en el cerebro. El cerebro utiliza toda esa información para ir advirtiendo, haciendo sus conexiones neuronales que nos va dando después lo que conocemos como la construcción del aparato psíquico, como vamos conectando información. Por eso a veces decimos, che, pero los he criado a todo igual, ¿no? Es como que he utilizado de alguna manera las mismas maniobras, pero cada persona en su individualidad es única. O sea, una persona es realmente exclusiva en este mundo y a veces no advertimos lo importante que es eso. Entonces siempre estamos como en relación a, que también es como un vector de, de, funcionamos por imitación. Entonces a veces estamos viendo todo el tiempo hacia afuera y creo que eso es una desventaja. Es una desventaja desde siempre porque siempre te estás fijando cómo le hablaste, si le serviste un poquito más de jugo, si traje, qué sé yo. Si a uno de mis hijos le hace falta zapatillas porque las rompe, como el mío más chico, ¿entendés? Es como que no puedo estar trayendo para todo igual para que no se sienta mal. Claro. Entonces tenemos que empezar a educar en relación a qué necesita cada individuo de mí. Qué necesita este hijo, qué necesita esta hija, en dónde lo voy a, cómo le voy a cooperar porque yo soy como un puente nada más en la vida de esta persona. Tengo que entrenarle y capacitarle en una serie de habilidades para que sea quien vino a ser. Decías, la palabra es fundamental y creo que no solo por lo explícito, sino también por lo implícito. Leía colegas tuyos que decían cuando le decís a tu hijo, te llevo la mochila porque te va a pesar mucho, te ato los cordones porque te va a costar, ya le estás diciendo vos no sos capaz. Eso es tremendo porque cuando queremos hacer algo por nuestros hijos, que ellos realmente pueden hacer por sí solos, subconscientemente le estamos diciendo muchas cosas. Entre esto, ella, esa. Y lo que estamos haciendo sin querer, te diría justamente por esta falta de información, es no sos útil. No te podés valer, no sos capaz. Entonces después los chicos nos dicen en el jardín, en el colegio o donde sea, ¿no? Cuando entras a una situación desconocida, ya sea entrar a un cumpleaños, entrar a una reunión, entrar al colegio, no puedo, tengo vergüenza, no sé, no me sale. Entonces van perdiendo la capacidad de ir desarrollando esto de siempre tenemos un resto más. Si sos capaz. Bueno, a ver, ¿cómo lo harías? Sí, la verdad que parece que no te salió muy bien, pero bueno, ¿cuál es el problema tan grave? Uy, me saqué un 7. Dirían mi hijo, bueno, agradecé que aprobé, ¿no? ¿Y cómo te sentís con eso? O sea, ¿te parece que eso es todo lo que podés dar? A veces la respuesta sí es todo lo que pude dar, pero eso invita a que un hijo empiece a desarrollar cada vez a más temprana edad la capacidad de reflexión. Che, yo sí puedo dar un poco más. Realmente esto me hace feliz, esto me quedo conforme, siento orgullo. Hay una frase de cabecera en mi casa que es hasta que no sientas orgullo de vos mismo, no dejes de intentarlo. No alcanza, digamos, con que uno ponga las expectativas o lo que nos parece. Yo creo que nuestra función de cuando decidimos educar o responsabilizarnos y comprometernos desde el amor con otro ser humano, es de verdad ir aprendiendo junto con ellos de ver quién es, porque viste que a veces uno cree que sabemos quiénes son los hijos. Y va pasando el tiempo y dicen, pero ¿cómo? Que antes te gustaba la ropa rosada. Y bueno, mamá, no me gusta más la ropa rosada, pero che, ¿te parece negro? Y sí, de momento me gusta el negro, ¿podrías convivir conmigo de negro? ¿No? Hay como opiniones que chocan a veces, ¿no? En que el niño tiene que decidir, por ejemplo, qué ponerse y hay padres que dicen, no, no tiene que decidir. Es muy chico, es muy chica, lo decido yo, después de grande decidirá qué se pone y qué no se pone. Desde el día cero toman decisiones nuestros hijos. Yo siempre doy el ejemplo más básico que es como muy observable, que es cuando le querés dar la comida por primera vez. Muchas veces nos dan vuelta la cara. Claro. Que dale que está rico. La papilla. Y realmente a veces o el aroma o el color. Es como que no me gusta o no quiero en este momento, ¿no? Entonces, por supuesto que nosotros los vamos involucrando, les vamos contando acerca de los códigos sociales. No tienen otra manera de aprender. Ahora, si yo desde el día cero, me pasa habitualmente, ¿no? Desde el día cero doy un código social como que, por decirte, se armó una discusión en un colegio sobre el día del niño por la película Buzz Lightyear. Sí, sí, exactamente. Yo estaba en shock. Primero, tenía unas ganas de hablar todo el tiempo en el grupo, pero soy de las que se aguanta en opinar. Y entonces, cuando mi hijo más chico, que tiene seis, sale del colegio, le digo, che, August, ¿qué opinás de la película Buzz Lightyear? Justo la habíamos visto un rato, porque yo la verdad que la vi muy aburrida, entonces aguanté 15, 20 minutos. ¿Y qué opino de qué? De la película en general. Y no estuvo muy buena. Pero me refiero en realidad a la pareja, a la pareja, a la jefa de Buzz Lightyear. Y nada, ¿qué querés que te cuente? Nada. ¿Qué opinás concretamente del pico que se dieron, del beso? Y porque la verdad que están opinando que no sé si van a poder ver la película. ¿Por qué aclaramos? Es un beso entre dos mujeres. Entre dos mujeres, perdón, sí. Y entonces él me dice, bueno, yo creo que la gente no entiende nada del amor entonces. Entonces, en una respuesta de un... ¿Eso te respondió con seis años? Eso me respondió, entre otras cosas, pero eso fue lo clave, ¿no? Entonces yo digo, bueno, por ahí me quedo un poco tranquila en el sentido de que yo creo que nuestra responsabilidad de adultos es que los chicos vayan armando su propio criterio y decisiones sabiendo lo que por ahí puede perjudicar al otro en su libertad. En su libertad. O sea, yo tengo hasta un espacio para llegar u opinar de tu vida. De hecho, tengo una hija de 14 y que a veces la escucho hablar con sus amigos y cuando opina algún adulto y es como que dice, bueno, pero yo no pregunté tu opinión, ¿no? Es como que a veces los adultos, fíjate inclusive cuando estamos educando, que no nos piden opinión y nosotros igual ponemos desde nuestra cabeza en vez de tener una guía. Nuestro trabajo como adultos es guiar a otro ser humano a que tome mejores decisiones, a que se sepa cuidar, a que sepa respetar y comprender la libertad y el espacio del otro. Entonces, es como mucho trabajo para nosotros también. Es mucho trabajo. Ana, te pedimos un minuto y le pedimos cámara al dire. Porque a ustedes que están del otro lado, cuando preguntamos cuestiones que por ahí llevan o hacen necesaria una autocrítica, cuesta que se sumen con los mensajes. Hagan autocrítica y piénsense. ¿Se consideran padres o madres sobreprotectoras? Yo podría acá hablar algo que he tenido, pero no se trata de mí. Cuéntenos ustedes al 261-344-4444. Han llegado mensajes. Y ya mismo empezamos a compartirlos. Mirá, ahí está. Buenas tardes. Las madres deben ser guardianes de sus hijos para que puedan desarrollarse con liderazgo y puedan tomar sus propias decisiones, dice Viviana. Hola, soy Gladys. Siempre fueron mi preocupación mis hijos. Trabajé mucho para el bien de ellos y tengo 67 años y no me quieren, no me reciben en sus casas. Soy hipoacústica. Hola, soy Noemí. Cometí el error de sobreproteger a mis hijos, hoy mayores, y sí, fue un gran error. Hoy son honestos y buenas personas, pero ninguno ha despegado del nido y me siento culpable. Buenas tardes, soy muy sobreprotectora con mi hijo. Tiene 24 años y no logro soltarle la mano para que sea independiente y sufro mucho por eso. Sin dudas, yo soy la que necesita terapia. Perdí una hija y él es todo lo que tengo. Gracias. Bueno, ahí nos van compartiendo historias. ¿Se puede emocionar? ¿Usaste palabras? Sí, fuerte. Muy fuerte. Sí. Por eso muchas veces no es criticable, lo hablábamos antes de empezar el programa. A veces muchas acciones no son criticables, ¿no? Por supuesto que para nada, para nada. Yo creo que cada persona ocupamos el rol y hacemos desde lo que conocemos, desde lo que consideramos que es el buen cuidado, la buena práctica con nuestros hijos. Creo además que nuestros hijos son nuestros maestros. Uno antes no tiene experiencia previa. ¿Viste que llega un bebé a...? No tenemos experiencia previa. Ojo, porque a ver, está bien, no tenemos la experiencia propia. La vivida. Pero, la vivida. Pero, ¿acaso no absorbemos de la forma en que maternó nuestra madre con nosotros, por ejemplo? ¿Nuestro padre paternó? ¿Cómo será tan importante eso que quedamos con esa matriz? ¿Lo hacemos a la manera de la madre o a la manera del padre en nuestras elecciones? Pero, cuando uno se concentra y trata de comprender que eso es lo que, digamos, culturalmente no hacemos, esta palabra que vos dijiste recién, no nos estamos como auto-evaluando todo el tiempo en relación a eso. O sea, me parece que se me fue la mano como les hablé hoy, o la verdad que esto que decidí, che, ¿para qué le estaré quitando el celular? ¿Qué va a aprender con eso? Es una medida útil. ¿Va a funcionar durante cuánto tiempo? Le pregunto o me pregunto cómo hacerlo mejor, consulto, y me entreno yo para hacerlo cada vez más. Son situaciones que siempre quedan como en secreto, ¿viste? Y a veces los padres, perdón, los padres o las madres no nos recuperamos de un error con un hijo. No les decimos, no estuvo bien. Yo tuve una situación muy difícil con mi hija mayor, ¿una vez? De confrontar en opinión. Y fue una situación familiar muy dolorosa, muy difícil. Entonces, esa situación queda es, hija adolescente, no te voy a perdonar nunca, pero, y con mucha emoción, ¿no?, esto que pasó. Entonces, sobre la misma vez, seguramente vos y yo vamos a tener que aprender a convivir con esto. Por supuesto que yo me fui al pasto en levantarte la voz y que no salió de mí lo mejor, pero vos tenés que ponerte en mi lugar también y entender que soy un ser humano común y silvestre, que no siempre va a mantener a raya ni el equilibrio, ni las mejores palabras, ni el mejor humor. Una vez que le dije, vamos a tener que aprender a convivir las dos con esta situación, como diciendo, no podemos hacer un camino hiperperfecto y demás. Además, las familias atravesamos situaciones complejas. La diferencia es cómo nos vamos a parar, cómo nos vamos a comunicar y cómo vamos a tratar de ver qué hacemos con ese obstáculo para acomodarlo a nuestra vida y poder continuar en forma limpia, digamos. No que eso sea un caldo de cultivo para el resentimiento, para el rencor y para no sacármelo nunca más del corazón y mucho menos de la cabeza. Que tiene la cabeza y que es muy volátil y por ahí está todo bien, díganme si no les ha pasado. Y se pasa una ráfaga por tu cabeza de lo que me dijiste, de lo que me hiciste hace 10 años e inmediatamente celularmente cambio, vuelvo a foja cero, porque el cerebro no distingue pasado de presente. Por lo tanto, es como que si le doy ese comando o esa información, lo revivo. Lo revivo. Entonces, es como todo el tiempo aprender a estar sin juicio en la cabeza. Es como realmente volver a empezar. Cómo modificar esta de la sobreprotección es, digamos, no es soltar a un hijo. Uno no suelta jamás a un hijo. Dios nos bendiga para poder acompañar y guiar a nuestros hijos a lo largo de todo su ciclo vital. Lo que se modifican son los escenarios, son las experiencias. Yo no puedo tener una misma práctica de cuando tienen 3 años, de que realmente tengo que estar mucho más cerca, a cuando tienen 15 o a cuando tienen 21, que no sé qué hacer de mi vida, que tengo miedo. Ahí es otro tipo de trabajo o intervención que hacemos. Perfecto. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Vamos por los mensajes? Vamos. Vamos, vamos. Más mensajitos. 261-344-444-444. Siguen llegando mensajes que nos encantan porque es el día y vuelta, ¿no? Que se genera siempre. Maravilloso. Hola, buenas tardes. Soy Claudia de Guaymallén. Al principio al que sentí muy sobreprotector fue a mi marido cuando mi niña empezó el Jardín Salita de 3. Yo no soy así porque mi mamá fue así conmigo y yo lo que quiero es que ella sea independiente porque en esta vida hoy estamos y mañana no. Pero mientras tanto, estoy para ayudar. Perdón, acá podemos hacer un paréntesis porque es papá sobreprotector con la nena, ¿no? Y mamá que dice no quiero repetir la historia. Hola, soy Ángel de Luján de Cuyo, soy papá de dos hermosos hijos y sí, yo, mi ex y los abuelos maternos hemos sido muy sobreprotectores. Tal es así que no saben saltar una sequía. Eso me pone muy mal ahora porque uno tiene 10 y una de 17 años. Es verdad, mi suegro demasiado protector con sus hijos, nietos, nueras y cuando él necesitó de todos estuvimos tres. No sirve de nada, cuando llegan a viejos se olvidan de todo. Buenas tardes. Yo sobreprotejo a mis hijos y los seguiré haciendo y son personas independientes, educadas y grandes personas. Ellos saben que siempre estaré. Eso depende de la crianza, no del tipo de protección que le demos. Buenas tardes. Mis hijos son grandes y no viven en Argentina. A mí me preocupa el del medio, miedo a que le pase algo y yo no estar a su lado. Yo los críe libres, pero ese es mi miedo. Creo que el error que cometemos algunos padres es creer que determinadas decisiones van a tener los resultados que quisiéramos con nuestros hijos. Pero hay que saber que ellos tomarán su camino y deberemos aceptarlos desde el amor. A ver, hay otro. Subimos un poquito. Qué difícil no sobreproteger a los hijos. Tengo un nene de seis años con un problema de lenguaje y de verdad que es complicado no estar siempre pendiente de él. A ver, falta otro. Acá. Coincido con lo último que están hablando. Los padres criamos y educamos desde el amor. Los límites son importantes. Como madre sobreprotectora y empatizando con los mensajes de algunos con los cuales me siento identificada, lo que creo que nos falta comprender es que con la sobreprotección no estamos ayudándolos. Es como muy interesante todas las opiniones. Creo que los límites a veces no sabemos bien qué es un límite. Un límite en la cabeza es un organizador. A veces los asociamos con prohibiciones o con no. De hecho, ¿sabían que la cabeza no lee no? No lo lee. No tiene una representación mental para eso. Si yo le digo a una persona no saltes, la representación mental es de algo o alguien saltando. Por eso a veces no hacen caso. Buen dato. Es como si yo quiero que alguien deje de hacer algo, tengo que pedirle directamente, pero no con no. No, suficiente, despacio, basta. Tengo que decir lo que quiero que hagan o lo que no quiero que hagan por empezar. La sobreprotección, como digo, creo que una cosa es cuidar a otra persona. De hecho, una de la etimología de la palabra amor es... Eso es también lo que quiero marcar. Vos podés cuidarlos sin sobreprotegerlos. Porque cuando los sobreprotegemos, yo decía, no les estamos haciendo bien porque no es lo mismo ayudarle a un niño a atravesar una piedra en el camino que es sacársela. Claramente no es lo mismo. Por supuesto. Si se la saco, cuando tengo una dificultad en la vida, va a necesitar siempre de mí. Pierden, perdemos. Y lo digo con conocimiento de causa. Y lo digo con conocimiento de causa. De alguien que venga y le corra la piedra, claro. Perdemos la capacidad, perdemos la oportunidad de que otra persona aprenda a cómo resolver problemas, a pasar por angustia. ¿Por qué queremos evitar el sufrimiento? El sufrimiento es, digamos, necesario para el aparato psíquico. Forma parte de la inteligencia emocional que tienen que desarrollar. Es como que lo importante es que cada vez... Sobre preocupada por cosas o estar machacándonos con la cabeza en esto. Entiendo ahí la persona que dijo que a veces cuando alguno de nuestros hijos tiene alguna dificultad en este sentido, por ejemplo, desarrollo del lenguaje o alguna otra situación que, por supuesto, requieren de un cuidado más particular que otro niño o niña que no lo tiene. Pero hay una cosa que es extraordinaria del cerebro. La capacidad de esa versatilidad o cuando no desarrollamos algo, a mí me emocionan hasta las lágrimas de ver a una persona que no ve cómo desarrolla toda otra serie de cualidades o habilidades. Los otros sentidos. Potencia los otros sentidos. Dijiste algo en el comienzo y yo me quedé muy enganchado con eso. Dijiste que como padres son un puente en la vida de tu hijo. Y de verdad yo siento que hay padres que creen ser dueños y ahí me parece que radica en parte un error, ¿no? En esto de soy la madre y hago lo que quiero porque soy la madre. O hacerlo porque... Y no admito que nadie me venga a explicar qué es lo que tengo que hacer con mi hijo o con mi hija. De hecho, es así... O hago las cosas por mi hijo porque no quiero aceptarle la forma en la que él la quiere hacer. También. Hay de todo. Y no lo estoy viendo. En las viñas del Señor yo creo que es como cada uno defina qué tipo de madre o padre quiere ser y realmente cuál es nuestra función con otro ser humano. Por supuesto que podemos educar y crear una persona para que viva dentro de esta estructura o educar a una persona para que realmente entienda lo que es vivir en libertad. La libertad va así de la mano con el sentido de responsabilidad. Cuando criamos y educamos desde ese lugar es mucho más probable de que tomen mejores decisiones, de que sean más sensatos, de que piensen 20 veces las cosas antes de acceder por un impulso o porque todo el mundo lo hace. O porque alguien después me va a salvar las papas. O porque voy a hacer esto porque todo el mundo lo hace o voy a quedar como esto, como lo otro. Que eso no quita que sean buenas o malas personas. Ningún padre o madre quiere que un hijo o una hija sean mala persona. Pero también tiene que ver esta rigidez o esta sobreprotección. La sobreprotección, digamos, la desventaja principal es que no le damos posibilidad a la otra persona de que saque todo. Su potencia. Que se anime. ¿Me voy a equivocar? Sí. ¿Cuál es el problema? Me paro, me seco las lágrimas y lo vuelvo a intentar. Y sigo. ¿No? Ana, antes de despedirte, los últimos mensajes, porque han llegado muchísimos y tratamos de compartir los más posibles. Buenas tardes en algunas cosas, sí. Por ejemplo, cuando se la lleva el padre que la cuide como hago yo, no la dejo sola nunca. Hasta en los juegos de la plaza estoy mirándola todo el tiempo. Pero le enseño a que puede hacer todo lo que quiera. Me separé cuando mi hija tenía un año y medio y ya va para sus seis años. Y soy madre y padre. Muy buen tema. Tal cual dice la psicóloga, uno aprende día a día. No somos perfectos. Uno siente tanto amor que a veces no nos damos cuenta, dice Marisa. Sí, sobreprotejo a mi hijo demasiado y ahora me arrepiento porque hay muchas cosas que dependen de mí. Él ya es grande y todavía necesita que yo le diga cómo y cuándo tiene que hacer las cosas. Pero lo he criado con todo el amor del mundo sin querer hacerle mal. Ahora me arrepiento de no haberle dado más libertad e independencia. Buenas tardes. Yo no sobreprotejo a mis hijos. Me ocupo de ellos y trato de darles todo lo que necesitan. Lo que necesitan. Creo claramente que les genera inseguridad total. Hola, soy Emilio. Mi hija llegó a mis 42 años. Somos dos papás de una pareja igualitaria. Hoy Maylen tiene seis años y está orgullosa de sus papás. Tiene una mentalidad hermosa y doy gracias a sus maestras por dejarla ser como es. Es inteligente, segura y con carisma espectacular. Sé que los valores de seguridad se los damos nosotros desde el primer día de vida. Hola, soy mamá de cuatro. Los sobreprotejo. Mi esposo pone los límites. Ya son grandes y nos agradecen como los cuidamos, los guiamos. Gracias por tan lindo programa. Hola, buenas tardes. Yo también soy una mamá sobreprotectora. Cuando mis hijos salen les pido que me manden la ubicación actual. WhatsApp. Eso está bueno. La tecnología, el servicio de... Sí, ya que están en la etapa de adolescencia. Dice Andrea desde Rivadavia. Andrea, no sos la única. ¿Dónde estás? Se lo da una amiga. Ajá, mandame la ubicación. Bueno, tenemos que cerrar, se nos acabó el tiempo. Ana querida, siempre es un placer hablar con vos. Con usted, me quedé con ganas de decirlo. ¿El cierre? Nada, por ahí la sobreprotección es simplemente entender de que mientras más confiemos se sustituye la sobreprotección por dar confianza. Es aliento. Por más que uno se quede nervioso, si no nos mandan ubicación, la manera de generar confianza y abrir esta brecha a la comunicación y a que un hijo decida decirme todo. No que yo le diga, mándame la ubicación. Mamá, ya llegué, voy a estar acá hasta tal hora, te aviso cuando salgo. Tenemos que lograr ese cambio. Si pongo toda la fe en el otro, mientras más creo en un hijo, ese hijo va a creer más en sí mismo.